Ahora directamente desde Chicago, Illinois, el Estaca. Adelante, Estaca. Oye, ¿qué pasó, compañero? Oye, yo pensaba que Vicente Calderón se dedicaba ahí en su rancho a inflar burros por el pivote, pero bueno, me gustó tu entrevista, estuvo bonita. Era Vicente Fox, güey. ¿Cuál Vicente Calderón? Era Vicente Calderón, así le digo yo de cariño. Saludos a Felipe Fox. Exactamente, a los dos. Bueno, vámonos hasta Zitácuaro, en donde un grupo de manifestantes invitó al alcalde a una junta, al alcalde de la localidad, y los dejó plantados, nunca llegó. Y los manifestantes dejaron muy en claro que nadie, nadie se va a burlar de ellos. Escúchenlos. Hicimos una atenta invitación al alcalde de aquí de Zitácuaro. Nos tomó el pelo, se le hizo una invitación a las doce y media. No vino, señores. Se le volvió a tomar una invitación por la tarde y no vino, señores. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? No, señores. ¿Qué? ¿Qué? Espérame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No entendí, ¿qué fue lo que dijo al final? Mira, ¿somos sus tontos o no? Bueno, es que ya ven, hasta para las manifestaciones es necesario ensayar y contratar a carreados profesionales o formular bien las preguntas, hombre, para que entiendan. Pobres hombres, están sumamente confundidos. Ni en Zitácuaro están. Oye, pero ¿sabes qué? Lo que sí dejaron en claro es que ellos no son tontos. O sea, son de inteligencia recatada y surrealista, pero tontos no, tontos no. Pues tan tontos no son, porque al menos sí traen tapabocas, ¿no? Bueno, solo lo traía uno y lo traía así como por debajo de la nariz. No creo que le sirva de mucho, porque hay que tapar todo, ¿no? Y es que los hombres no sabemos decir que no. Por ejemplo, cuando les preguntaron, ¿quieres ir a una marcha que ni sabes para qué es? ¡Ese es! Es que esas preguntas son con truco, güey. Así como las de la consulta del aeropuerto, ¿te acuerdas? Exactamente, exactamente. Así sucede, pobrecitos.